¿Es posible vivir de las impresoras 3D? Sí es posible, realmente siempre y cuando planteemos de una forma correcta y adecuada y podamos administrar bien lo que es el uso de las impresoras 3D Con esto que vemos aquí muchos estarán preguntando, ¿qué es lo que tengo aquí en las manos? Son los famosos K-Toppers, para los que no conocen el tema de los K-Toppers son pequeños cartelitos, pequeños letreros se remontan desde hace más de unos 18-20 años aproximadamente en el mercado americano, para remontarnos y saltar, pasar el charco fuera de la parte de España para los que me siguen de España, salirnos de Europa lo que es la parte americana suelen ser las celebraciones para el tema de bodas, cumpleaños, suelen ser de verdad a lo grande tanto el tema de decoraciones, tanto el tema de decoración de la tarta perdón que se me caen decoración de las tartas, decoración en general de lo que es un evento bien sea una celebración, un bautizo, una primera comunión, unas bodas, cumpleaños como comentaba anteriormente, celebrar años de boda, años de casado como lo quieran ver cada uno en la parte americana, la verdad que lo que es en Estados Unidos suelen ser muy a lo grande estas celebraciones y no es que sea algo directamente de ellos sino que buscan lo que es rentabilizar lo que son los proyectos para el tema de los famosos wedding planners las famosas asesoras de boda, los famosos asesores de cumpleaños se suelen hacer los cumpleaños de manera muy grande y esto que vemos aquí se remonta desde hace muchísimos años en el mercado americano se suele hacer propiamente con el tema de láser cortar madera, quemar los bordes, con unos pequeños detalles y hacer los carteles de felicitaciones en el caso de las impresoras 3D un negocio que podríamos llegar a ganar propiamente sobre unos 2.000, 2.500 euros aproximadamente como fue en mi caso en el primer año contar la experiencia, muchos de verdad no lo creerán muchos piensan que como estoy dando la información realmente muchos están con el tema de no querer extender toda la información y como cada quien está sacándole uso a las impresoras no solo uso las impresoras para el tema de drones no solo uso las impresoras para el tema de drones de carreras para piezas de drones en TPU inflexible es muchísimo, es el campo muy abierto poder trabajar con arquitectos, con diseñadores pasar archivos para el tema de maquetas poder generar, procesar estos archivos y luego empezar a crear las diferentes piezas para el tema de maquetas entonces esto que vemos aquí lo voy a ir explicando ahora en pantalla el tema lo facilito que lo podemos crear crear nuestras piezas, crear nuestros carteles en diferentes fuentes que podríamos generar nosotros en el ordenador en un programa directamente para el tema de diseño gráfico no basarnos con las letras que tenemos en programas yo no voy a hablar desde la parte profesional con un programa de... que vayamos a hablar con programas que de verdad requieran muchísimo el dedicarle a empezar a aprender con ellos yo no voy a hablar como lo estuve explicando hace poco en el canal en el curso de TinkerCup.com vamos a generar nuestros textos, los pasamos, generamos, convertimos y vamos a colocar lo que son los pequeños pinchos que tenemos aquí para luego poder colocar e insertarlos en la tarta paso a explicar paso a paso cómo fue el proceso de creación y cómo podríamos generar aproximadamente cifras de 2000 a 2500 euros como fue mi caso, como lo comenté anteriormente todos saben muy bien lo que es el tema del filamento los precios que tiene el filamento cómo podríamos rentabilizar nuestra impresora 3D se podría hablar que en un mes si la tendríamos unas 2-3 semanas trabajando unas 12-14 horas diarias sabemos que realmente en menos de un mes estaríamos ya rentabilizando lo que es el coste de la inversión de la impresora 3D paso a explicar chicos lo que fueron la creación de estos pequeños cake toppers que tengo aquí ahora mismo en mis manos para el punto básico el punto esencial de lo que estoy tratando hoy en esta publicación en este video realmente cómo ha sido la parte de éxito cómo ha sido lo que yo realmente llevo trabajando ya desde hace más de un año un año y medio aproximadamente es la parte de los cake toppers entonces lo primero que tendríamos que hacer es lo que vemos aquí en pantalla bien sea en Adobe Photoshop, Illustrator en cualquier programa de diseño gráfico que quieran bajar que quieran descargar directamente luego con programas de páginas, de fuentes hay 10.000, 20.000 una cantidad infinita de fuentes que podemos descargar interlarlas en nuestro ordenador en nuestro PC sin ningún problema así que lo primero que yo recomendaría esta fuente vamos con estos 3 ejemplos básicos que tengo aquí ahora mismo para el tema de los carteles de los cake toppers para feliz cumpleaños para un cumple como lo quieran llamar como lo quieran decir yo lo que recomiendo normalmente y con lo que suelo trabajar es con este tipo de letras tema de letras cursivas como muchos lo llaman también letras inglesas el tema de por qué usar estas letras nos permite es que cada pieza vaya cada letra vaya unificada y al momento de hacer la impresión como se ve ahora mismo aquí esto que cada piecito ante acabar el caso de la L junto con la E vuelve y se une lleva están unificadas directamente el caso de la A luego pasa con la O con la S directamente lo que tenemos aquí arriba de la lo que es la Ñ directamente luego lo explicaré cómo tendríamos que hacerle algún trocín directamente en tinkercar.com para agregarle para que luego esto no se vaya a perder al momento de hacer nuestra impresión en la impresora 3D muchos estarán preguntando el tema de la F que tenemos aquí antes de la letra E lo mismo luego lo explico adelante vamos ahora a crear a generar nuestros textos yo lo voy a hacer directamente con estos tres ejemplos que ven aquí en pantalla son tres ejemplos que quería como tomarlos como referencia en el caso de esta última que tenemos en la parte inferior tendríamos que trabajar un poquitico más con esta letra para el caso la letra F hacia la E lo mismo la letra L a la I de la I a la Z y lo mismo así sucesivamente yo voy a trabajar ahora con esto que tenemos aquí con esta solamente tendríamos que trabajar con la parte de la letra F a la E por último juntar lo que es la palabra cumpleaños debajo de la letra de feliz para que lo mismo se pueda unificar por la parte superior con esta parte de lo que tenemos la letra P y la letra L poder juntarlo directamente aquí cuando vayamos a hacer la impresión 3D y no vayan a quedar las piezas sueltas y vayamos a perder lo que es el trabajo vamos a exportar nuestro texto que tenemos aquí en pantalla lo guardamos directamente en JPG luego hacemos una búsqueda en Google ahora mismo lo que pueden ver aquí son dos opciones de páginas que nos permiten convertir fácilmente archivos como lo dicen archivos de JPG para pasarlo directamente a vectores ¿por qué vectores? luego podemos hacer una importación importar directamente nuestro archivo en este plano de trabajo que tenemos aquí en Tinkercat y poderlo trabajar directamente con lo que voy a explicar ahora yo suelo usar con esta página que tenemos aquí no es necesario irnos a temas tan complicados temas profesionales como siempre estoy explicando licencias tener que descargar algo en el ordenador que se nos complique como son los pasos de instalación lo más fácil y cómodo lo más rápido en este momento que lo que intento es que sea de una manera de lo verdad más rápida que puede haber es convertirlo directamente con estas páginas que vemos aquí tenemos esta .es .vectormagic.com y la otra que tenemos aquí convertio.com barra es JPG guión SVG de todas maneras buscándolo por el mismo buscándolo exactamente quería explicar por la parte de Google conversores convertidores de imágenes de JPG a SVG los podemos encontrar directo agrego lo que es el archivo felizcumple.jpg le damos a convertir esperamos un par de segundos que se haga lo que es el proceso de convirtiendo el archivo para pasarlo a lo que es un formato de vectores y poder trabajar directamente chicos en Tinkercad sin ningún problema vamos a esperar lo tenemos aquí descargamos nuestro archivo y nos vamos directamente ahora al Tinkercad para importar el archivo en esta parte seleccionar un archivo que nos permite Tinkercad aquí está bien explicado nos admite archivos stl.obj y archivos svg seleccionamos el archivo donde lo tengamos en este momento en el ordenador ahora mismo lo que me está dando es un error porque lo había hecho a tamaño muy grande para poderlo explicar con mejor resolución con mejor calidad de imagen así que es muy sencillito bajamos la escala de la imagen para que nos las pueda admitir aquí adentro el archivo del Tinkercad sin ningún problema ahora mismo nos dice las dimensiones de longitud 360 milímetros por una anchura de 640 le damos a importar esperamos que haga el proceso de importando el archivo feliz cumple un poquitín grande realmente lo voy a colocar vamos a bajarlo de tamaño lo bajamos de tamaño y lo voy a juntar estamos deformando un poco la imagen no es la forma correcta no es de forma proporcional que es lo que suelo recomendar para la parte de diseño de imagen y diseño de texto esta fuente es muy importante quería recalcar esta fuente esta fuente lo que tiene aparte de estar todas las letras juntas como vemos donde acaba una se junta con la otra están realmente unificadas lleva un grosor de verdad importante considerable y se podría distinguir se podría leer mejor lo que son los cake toppers los cartelitos esto para colocar en la parte de las tartas por último lo que sería ahora el detalle lo que estaba comentando anteriormente para poder juntar nuestras piecitas de lo que es la parte de arriba superior de la letra ñ a juntar esto pequeño que vemos aquí ahora de manera muy rápida se pueden hacer de mejor forma realmente hacerlos con más detalle lo voy a hacer ahora de manera más rápida bajamos nuestra pieza importante dejarla lo que es a nivel del plano que hemos aquí en 0-0 para que pueda estar al nivel de todas las letras que tenemos en pantalla vamos a girarla un poquitico por aquí ahora mismo para llegar a colocarla en esta parte chicos la insertamos para que nos quede de verdad tan forma por aquí desfasada para que no esté por fuera de la letra y ya tendríamos tan simple muy pequeñito no tendríamos que darle mucha altura al hacer el proceso de impresión como lo vemos aquí en pantalla no se nos escaparía no vamos a perder esta pieza al momento de hacer nuestra impresión en nuestra impresora 3D por último recordar siempre unificar muy importante agrupar lo que es la pieza para que podamos imprimir y no vayamos a tener luego problemas bueno chicos y por último recordar unificar lo que es la parte de la letra F con la letra E bajar lo que es el texto de cumpleaños o el texto que cada quien vaya a usar para hacer los famosos cake toppers para tartas para decoración de tartas luego colocarlo en la parte superior y unificarlos todos para hacer nuestro proceso de impresión con PLA como ya lo había mostrado anteriormente en las 3-4 fotos que estuve publicando a la mitad del video de la publicación chicos a todos por hoy nos dejamos hasta esta parte recordar como siempre suscribirse al canal por aquí abajo les sale a todo lo que es la parte de suscribirse importante para continuar apoyando toda esta comunidad que vamos creciendo cada día darle mucha más fuerza gracias a todos los que me han estado apoyando los últimos meses del canal sobre todo por la parte de impresión 3D nos vemos en un próximo video no me queda más y estar atento al canal con las próximas publicaciones que vienen un saludo a todos